Pequeños héroes y grandes aventuras. Hoy os hablamos de Ant-Man y la avispa y un poquito en general sobre el universo de Marvel. Pues sí, mirad, viendo que os gustó bastante la crítica que hicimos, bueno, crítica a vídeo en general, hablando de Jurassic World, el reino caído, hemos tenido un recibimiento enorme con ese vídeo, creo que es uno de los vídeos más vistos del canal, y viendo que realmente os parece que os interesa cuando hablamos de cine, pues hemos dicho, venga, pues vamos a hablar también de esta peli y en general del universo cinematográfico de Marvel y de Marvel en general, porque a mí es un tema que me gusta mucho, me gustan mucho los cómics, en especial me gustan mucho los cómics de Marvel, me gustan las películas, nunca se me ven las camisetas que me pongo, pero siempre me pongo camisetas temáticas, guay, que por el plano nunca se me ve, pero bueno, que eso que... Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, así también le damos un poco de variedad al canal, que oye, está bien tener distintos temas. Y como no hemos hablado antes del universo cinematográfico de Marvel, hicimos un vídeo sobre Spider-Man, que os lo pondré por aquí, eso sí, pero tratamos más lo que son los juegos de Spider-Man, aunque al final hicimos también nuestra pequeña reseña de Spider-Man Homecoming, pues vamos a generar un pequeño repaso muy rápido sobre el universo cinematográfico de Marvel, un poco sobre las películas de Marvel fuera del universo cinematográfico de Marvel también, para dar un poquito de cohesión, y al final pues hablaremos de esta última película estrenada, Ant-Man y la avispa, que la hemos visto, la vimos el viernes pasado, y bueno, así os contamos un poquito nuestras impresiones sobre esta película, es decir, como hacemos siempre con fotogramas y píxeles, contamos al principio nuestra opinión y tal, y al final hablamos de ella con spoilers, ¿vale? El del resto de películas del universo cinematográfico de Marvel, vamos a procurar no soltar muchos spoilers, pero presuponemos que ya las habéis visto, o que más o menos sabéis lo que pasa, porque tienen ya un tiempecito, ¿vale? Así que, aunque no vayamos a decir, pues muere fulanito, si tan directamente, pero que más o menos no vamos a tratarla como tratamos el resto de películas, que presuponemos que no las habéis visto antes de ver este vídeo, sino que un poco más tal, ¿vale? Eso por ahí. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo en sí, quiero comentaros dos cositas. Una, bueno, la verdad es que esto es un poco baño de ego, pero bueno, una, que estéis atentos a la eShop de Nintendo Switch y a la PlayStation Network, porque esta semana sale un juego que se llama Holy Potatoes, a Weapon Shop, que diréis, uy, ¿y usted qué está haciendo publicidad? No exactamente, a ver, sí, pero no. No os estoy haciendo publicidad del juego porque está muy bien que también, sino porque he participado en la traducción del juego, ¿vale? Este juego lleva la venta en Steam de hace bastantes años, y desde Dailage Studios y hace un par de meses, no llega a tres meses, un amigo que se dedica a temas estos de traducción y tal me comentó que estaba buscando ayuda para traducir este juego porque no le daba tiempo y tal y le estuve ayudando. Vamos, le he participado activamente en la traducción de ese juego. El patch de traducción al español ya ha salido en Steam desde hace una semana, o sea que si lo vais a jugar en PC y lo estáis jugando en español, que sepáis que ahí he metido yo mano. No todo yo, pero he metido mano. Y esta semana aparece también de la mano de Devolver Digital en Switch, creo que es el martes cuando sale en Switch y este es el jueves, el día 12, en PlayStation 4, o al revés, no recuerdo cuál de los dos salía antes. Pero bueno, que esta semana sale en consolas y sale traducción en español por mí y mis compañeros, como se dice cuando se está jugando al escoger, ¿no? Pues eso. Eso por un lado. Y segundo, os quiero hablar también de una aplicación móvil que se llama Gobi, que sí que también parece publicidad, pero no lo es. Os lo explico. Gobi es una aplicación de compra-venta e intercambio de videojuegos que se puede descargar en Google Play. Actualmente todavía no está en iTunes, o sea, no está para móviles de Apple, pero lo va a estar pronto y es mucho más que simplemente una aplicación de compra-venta rollo Wallapop. Es una aplicación en la que obviamente a través de ella podéis comprar, vender juegos, intercambiar juegos, igual que en Wallapop, con geolocalización, pero también tiene una comunidad y una televisión. Es decir, tiene una pestaña que pone tu tribu, entras ahí y tienes un foro, muy chulo, y tienes también el GobiTV a través de la página web appgobi.com Desde esta cingapubli del carajo, ¿no? Os lo explico ahora porque os cuento esto. Y... Estras ahí en appgobi.com, un GobiTV y tienes ahí un canal de televisión que están haciendo y con videos sobre juegos, cine, televisión, series, bla, bla, cultura friki en general. Y eso pues, pues también está chulo. Y dirás, bueno, ya está ahora, ¿a qué viene hablarnos de esto? Pues cuento, os hablo de esto porque estoy trabajando en Gobi directamente. Ya os dije que había conseguido un nuevo trabajo, efectivamente, he conseguido un nuevo trabajo en una agencia de publicidad y estoy encargándolo de la campaña de marketing de Gobi. Yo soy la community manager de Gobi, así que si nos seguís en redes sociales, en Twitter, que es donde estoy yo, y en Facebook, que está una compañera, que lo lleve una compañera, pero vamos, también lo que hago es gestionar los contenidos y tal, pues, que lo estoy llevando yo, vamos, que quien os responde es yo. Vale, se entiende, se entiende. Pues eso, os estoy hablando de esta aplicación, porque ya sabéis que no me gusta hacer publicidad en el canal de ningún tipo, nunca antes probablemente hayáis visto publicidad descarada en el canal de comprar a fulanita y tal, hablamos de cosas que a nosotros nos interesan y en este caso os lo cuento porque creo que es una aplicación que es interesante, está empezando ahora mismo, así que tampoco es espera y tampoco ahora mismo obviamente comparado con Wallapop, pues es más pequeñito, pero va a crecer mucho y además os voy a contar una cosa que os va a gustar mucho y es que vamos a regalar, no nosotros, lo de Gobi, va a regalar una Switch, van a hacer un sorteito, probablemente esta semana, bueno, tú sabes, las cosas de Palacio van despacio, tú sabes lo que pasa con las empresas, pero en teoría va a salir esta semana, si no sale esta, sale la siguiente, un sorteo en lo que se va a sortear una Nintendo Switch, dos lagos y un montón de bolsitas de tela que oye, si te toca, te puede tocar cualquier cosa porque hay un huevo, te puede, casi seguro que te toca algo y se participa. A ver, bolsitas de tela con algo dentro. No, bolsitas de tela, lo típico que te llevas a la playa. Ah, de esta de playa, sí, de esta de, ¿sabes? de los bolsitos, de estos de telita. Especifica. Un bolsito con el logo de Gobi y nuestro eslogan que es Larga Vida al Play. Bueno, que no es publicidad sino ella diciendo... Es que es mi curro y que me ayudaría mucho, mucho si os lo bajase porque depende de eso que siga en la empresa. Así que, ¡bajadlo, porfa! pues estas cosas las que traemos aquí, no solo porque las sacáis ya sino porque yo creo que también nos puede interesar porque son temas de juegos y cosas del estilo. O sea, no es que vengamos, ¡ay, mira, el chorizo de cantimpalo de la marca de la abuela tecla! Porque no sé qué, no, sino por lo menos cosas de juegos que vienen a cuento. Sí, bueno, también es verdad es que realmente no os lo he contado pero es una aplicación que se dedica 100% a videojuegos y cosas así de plan... de este estilo. Que no vais a encontrar las zapatillas de tu abuela ni voy a vender una mesa. No, es solo de videojuegos, películas, cómics y este tipo de cosas. Si estáis hartos de... Electrónica también. Cuenta. Si estáis hartos de que en el Wallapop pues venga un listo y os intente vender un Sonic 1 de Mega Drive por 500 euros y una cosa así, pues esto está muy bien porque la verdad es que da bastante asco los sistemas que hay actualmente para compra-venta de juegos y cosas así. Entonces, pues bueno, esto por lo menos es algo, digamos, un ambiente más o menos controlado por gente que es habitual de los juegos y que sabe más o menos lo que hay. O sea que no... No es como... Yo qué sé, no vais a estar expuestos ahí a que un listo le arrasa un cash convertes y luego quiera vender ese Superman cartucho de Super Mario World por 100 euros. En eso realmente tampoco podemos hacer nada porque los anuncios los ponen los clientes, no nosotros. O sea que si tú lo pones a 100 euros... Que no es como el Wallapop en el sentido de que ay no, pero es que este luego me quiera vender lo otro, no, ya sabemos. Todos sabemos cómo funciona el Wallapop pues entonces aquí os vais a evitar muchos de esos problemas. Eso sí, ahora de solo temas de juego pues estamos... Digamos que estamos haciéndolo entre la comunidad. Así que ya sabéis lo que os vais a encontrar. No es como lo típico de un listo que se encuentra a una consola en el armario de su casa y dice ¡Ah, esto es una joya que he visto en el programa este de la casa de apuestas que esto te lo puedo vender por dos millones de euros! intentan venderte una Megadrive por dos millones de euros. Acabo de decir eso mismo. Pues eso, que hay gente que controla en teoría. Así que... Sí, que hay gente más o menos de lo que es el mundillo no va a saber al típico pelanas como decimos que tenemos que sacar pasta pues como mínimo hombre, que luego ya depende de cada uno pero por lo menos que ya sepa más o menos en qué moverse. Pues eso, que si nos podéis seguir en redes sociales que os lo agradezco os pongo abajo en la descripción os pongo los enlaces de todo para que os bajéis la aplicación para que veáis el tema de la tele que también tenemos un canal de YouTube que lo he hecho todo el tema de la tele lo lleva la gente de la tele o sea que no me vayan a ver a mí en los vídeos pero están ahí y tenemos ahí las redes sociales que sigue donde estoy yo y la web la aplicación para que os la bajéis etcétera, 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 etcétera os pongo todo ahí abajito para que lo veáis pues eso y ya está ya sí nos podemos poner a hablar de ya por fin sí ya terminamos la publi publi no publi spam pero publi bueno venga que hoy ella va a hablar más que yo porque a ver en el universo Marvel me gusta mucho también pero aquí la la máquina es ella o sea que la máquina es máquina desde luego más puesta que yo a mí cuando yo me pierdo y digo bueno y este ¿por qué hace esta cosa? me viene ella y me dice no, por aquello y lo demás allá y digo vale entonces ya me va guiando si me pierdo pues bueno que del universo Marvel de lo que es el MCU este yo creo que la única que hemos visto es Pantera Negra todavía pero la veremos y además todas o sea que bueno no hicimos vídeo de Infinity War no pensábamos hacerlo pero creo que coincidió con algo y al final hicimos otra cosa no sé si fue con el E3 no sé no con el E3 no fue pero coincidió con algo que no hicimos de otro tema con el Team Sonic Race y alguna cosa por el estilo entonces pues bueno pues ahora vámonos con con Ant-Man y la avispa este este superhéroe que mengua y desmengua como como le apetece pues eso ¿de dónde viene Ant-Man? obviamente de los cómics vale vamos a ver la Capitana Obvia hoy que se ha levantado con el pie derecho vamos a ver pero que ¿de dónde viene su universo? ¿cómo ha estado hasta el cine? ¿qué tal? ¿qué personaje es? ¿de qué época es? cuéntenos un poco su vida anterior realmente el Ant-Man original de los cómics no es el que estamos viendo ahora mismo en el cine el Ant-Man original es Hank Pym que también sale en las películas pero digamos que los cómics originales de Ant-Man de los años 70 o por ahí eran las aventuras de Hank Pym y Janet Van Dyne Ant-Man y la avispa un montón de movidas y tal me tocaba mucho el tema de que si los viajes cuánticos sabes la ciencia ficción y ese tipo de cosas realmente esto pasa con todos los personajes del universo Marvel ¿no? las que tenemos hoy en día no son los originales sino algunos sí otros no depende es que depende de cada uno como lo hayan adaptado según como se haya adaptado los tiempos ¿y cómo era este Ant-Man original? pues la verdad es que ha sido un superhéroe siempre un poco sosainal las cosas como son pero bueno tenía su público ha sido un héroe menor pero al llevarlo al cine parece que tiene un poco más de tirón en vez de adaptar directamente a las aventuras de Hank Pym han tomado a Scott Lang que es un sucesor como sabéis que los cómics cambian pasan el testigo cada dos por tres unos a otros pues este es uno de ellos y en la primera de Ant-Man la verdad es que a mí cuando la vi pues me sorprendió porque no esperaba nada de ella y me resultó bastante divertida y esta pues un poco sigue por esa por esa línea digamos que dentro del universo cinematográfico de Marvel tenemos héroes que son más serios y héroes que son menos serios y yo diría que este es el menos serio de todos la gente que se queja por ejemplo de como que había en Guardianes de la Galaxia o el Thor Ragnarok aquí va aún a más porque además que parece que constantemente la película a mí este Ant-Man sobre todo en esta última me ha recordado a Deadpool pero sin el punto cabrón Deadpool es humor prácticamente 100% pero con violencia extrema y mucha mala leche Ant-Man es eso pero sin la violencia extrema y sin la mala leche o sea humor mucho humor básica y sin cuartas paredes ni nada no cuartas paredes no la verdad no rompe la cuarta pared pero es que después de Deadpool no a ver yo la verdad es que lo que dice ella no me esperaba tampoco mucho cuando vimos la primera dije bueno pues vamos a la típica que te tienes que poner al día en el universo Marvel antes de va antes de Civil War entonces pues antes de Civil War pues vamos a verla y tal y luego te llevas una sorpresa porque dices bueno pues será otra típica peli de superhéroes de lo que sea y tal pero le metes añadido de esa gracia del lo que es el crecer y el de crecer ¿no? es como cariño han cogido los niños pero continuamente o sea tan pronto está andando por el suelo ahí con una rata gigante todo gigantesco a su alrededor como de pronto pues el gigante es él y todo lo demás parece de juguete y cosas de estas entonces el cambio de tamaño continuo este jugar con con las medidas las dimensiones e incluso el mundo cuántico y eso que comentabas tú antes le da un tono bastante interesante tú la estás viendo y no no te aburres no por este tema de humor y eso que eso está bien si no a mí no me parece mal que tenga humor sino por el por la propia trama el propio estilo de la película que esté continuamente jugando con estas cosas de los tamaños y demás le da por lo menos le da un toque original interesante y esta esta segunda la he visto incluso como la primera pero incluso como más más loco jugando todavía más con eso más con el tema de los tamaños sino que de repente ves y algo que parece de una cosa normal o de juguete o cualquier cosa pues de repente pues es de verdad o es gigante o estás siempre jugando con eso yo les he dicho que tienen un ritmo muy muy rápido la de esta segunda película la primera la primera de Ant-Man sigue un esquema muy similar a la primera de Iron Man el descubrimiento de un antihéroe porque contándose un poco por encima Scott Lang es un presidiario con buen corazón lo típico soy delincuente pero soy bueno y al salir de la cárcel pues le dicen bueno vamos a dar un último golpe vamos a robar la casa de este tío que es muy rico y ahí descubren el traje de Ant-Man resulta que era la casa de Hank Ping que es un científico que estudia física cuántica y que ha conseguido hacer ese traje que es capaz de encoger de tamaño al tamaño de una hormiga y tiene los poderes de una hormiga o sea es capaz de comunicarse con los insectos por telepatía y moverse muy rápido tiene mucha fuerza poderes de hormiga ¿vale? y tal la película bueno no la voy a contar entera pero básicamente esa es la línea esa es la primera de la primera la primera la primera y bueno pues ahí el típico villano que tiene su propio traje bla bla peleamos y tal la cosa es que ahí sienta las bases a un poco a conocer más profundamente a este personaje de Scorlan Scorlan es lo de que le hagamos un canallita pero de buen corazón y de hecho demasiado buen corazón es un buenazo pero se ha vio abocado al mal porque la vida es muy dura y ha tenido que dedicarse a rodabanco y ese tipo de cosas y ahora pues ahora es un superhéroe porque en el fondo él es bueno y esas cosas y para mí un tema importante y que diferencia al resto de las películas de Marvel es la relación que tiene con su hija en general los personajes femeninos en Batman están bastante bien marcados y bastante bien tratados pero la relación entre Scott y su hija aunque en la primera es un poco estereotípica en esta segunda se van viendo pinceladas que da la impresión de que aparte que la han tratado mucho mejor va a ir a más parece como que esa niña podría ser la próxima avispa en un futuro o algo similar o a Guaman o a Guaman quién sabe un futuro futuro pero bueno yo creo que si precisamente eso es como lo diferencia porque es una niña pequeña a ver no además no os confundáis entre Hank y Hope que digamos que es el Batman original y la avispa de ahora que también son padre e hijo y también tienen una relación muy cercana yo creo que es una película muy familiar una película que enseña bien tanto la primera como la segunda pero sobre todo la segunda las relaciones familiares de un contacto familiar sano y las relaciones entre padres e hijas eso es una cosa que es importante destacar que esta sí es una película que podéis ir a ver con niños no como Deadpool no podéis ir a verla tranquilamente con niños se van a reír se lo van a pasar bien y no van a ver nada es muy blanca una película muy blanca un humor muy sencillo o sea que eso es una cosa importante porque dices mira tengo a los niños saltando en casa no sé qué puñetas hacer pues venga vámonos al cine me los llevo y así pues vemos la película porque una cosa que sí nos llamó la atención es que el cine estaba desierto estábamos nosotros y cuatro personas más sin exagerar y se estrenó el jueves pasado o sea que esta la vimos el viernes fue así el viernes o sea que era el día siguiente del estreno cuando fuimos a comprar la entrada fuimos específicamente a decir dánosla en tal sitio no, no, si no importa si no hay nadie si no hay ni Cristo digo bueno veremos a ver porque luego haces pasa eso entra, se llena de estar donde no te toca en el sitio allí es que el cine para nosotros básicamente porque esta era la película para nosotros o sea que mira pues podéis aprovechar y coger los fines de semana ahora que tampoco hay ninguna así ninguna película que tal y además hay un vacío así dentro de las que son de Marvel no, si de Marvel ya hasta el año que viene no vamos a tener ninguna pues podéis aprovechar perfectamente que hay mucha gente que le está picando la curiosidad con esta hay que decirlo por el tema de Infinity War sí que teníamos que haber hecho vídeo de Infinity War sí, luego luego hablaremos de Infinity War porque esta tampoco da mucho para hablar entonces para que no nos quede un vídeo de 10 minutos pues luego extenderemos al tema de Infinity War entonces hay mucha expectación por si porque claro después de como acaba Infinity War pues se supone que esta es la siguiente del universo Marvel y las mismas trailer y cosas te están diciendo que ha pasado aquí donde estaba Batman en Infinity War pues entonces luego ya comentaremos como entra esta con respecto a Infinity War y demás pero bueno esa es la cosa importante si os quedasteis un poco con el culo torcido después de Infinity War pues podéis ir a verla ya hablaremos luego en detalle de estas cosas pues bueno tú nos contabas los orígenes de Ant-Man de dónde viene su historia hay que decir que aquí tienes al Ant-Man antiguo y al actual y luego una cosa muy curiosa es el lo que nos llamó la atención en esta es el tema de los actores lo que estaba de moda de coger un actor que lo hicieron también en Guardianes en Guardianes 2 y también bueno yo son la primera vez que lo vi que me quedé con el culo torcido fue en en Star Wars la de la de robot bueno ya pero que no me refiero a coger un actor que ha muerto y recrearlo cosas así sino coger un actor que todavía está vivo que se está interpretando él mismo y ponerle el aspecto que tenía en los 80 o en los 90 bueno pues eso aquí se hace con varios personajes por ejemplo tenemos ahí a Laurel Fisbur que hombre desde que hizo las de Matrix ya ha llovido entonces ha pasado el tiempo y tú lo ves ahí pues como era hace unos años o sea que y da bastante el pego o sea no es lo típico que te quedas ahí como lo veo un poco muñeco de cera no no aquí está perfecto y muy bien Michael Douglas y Michelle Pfeiffer también sí sí y los ves pues como eran hace unos años en sus películas suelen hacerlo mezclando metraje antiguo de películas de ellos a lo mejor incluso escenas desechadas de películas y cosas así con efectos de G y demás y queda muy bien queda bastante bien y se consigue muy 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 bien el efecto de mira esto era el pasado eran así entonces y ahora es el presente y son así ahora sí o bueno tampoco es que sea la primera vez que se hace pero bueno no he dicho que sea la primera vez que se hace he dicho que se hace muy bien y que queda muy bien sí sí yo creo que eso es lo que más me sorprendió de la película al principio cuando salen estos personajes rejuvenecidos que dices hostia que es que que estos clavados que son ellos y es que son ellos de los jóvenes y de verdad te lo crees que son ellos hace 30 años totalmente sí esto ya lo hemos dicho más de una vez las puertas que va abriendo esto ya veremos en unos años pero ya hemos visto actuar actores que habían muerto llevaban tiempo ya muertos y y esto me da más o sea que yo que sé yo creo que va a cambiar el paradigma del cine generalmente pero mucho pero mucho o sea es que te pueden hacer una secuela de una película de hace 30 años y como si fuera justo después de terminar la anterior o sea que que son cosas por ejemplo el tema de regreso al futuro siempre han dicho que no van a hacer más en el primer momento que la gente pide mucho una cuarta o tal siempre han dicho que no van a hacer más entonces claro tú imagínate ahora si tú quisieras hacer una cuarta película de regreso al futuro dirían no pues esto es lo que harían sería un reboot una cosa así porque claro los actores pues tú sabemos ya pasar el tiempo el pobre Michael J. Fox está como está entonces no se puede pero oye con estas técnicas a lo mejor en un futuro dentro de pues yo que sé X años 10 años una cosa así ya está tan evolucionado que te pueden hacer la película así ya es barato es hacer toda la película así y puede o sea que iros preparando porque como siempre decimos esto abre muchas puertas a lo que está por venir bueno cuéntanos más cosas de Ant-Man tú que eres del universo de Marvel cómo encaja dentro del universo Marvel en los cómics pues realmente tiene mucha importancia porque digamos que los viajes cuánticos que es capaz de realizar Ant-Man abren la puerta a los multiversos en el universo cinematográfico de Marvel en general en los cómics sabéis que en los cómics de Marvel hay infinitos universos diferentes que se relacionan entre ellos no es simplemente como en otras franquicias que tienes bueno porque esto es un spin-off y tal y digamos son estancos no en el universo cinematográfico bueno en el universo de Marvel en general se entrecruzan esos universos distintos y viajan entre dimensiones y hay hay muchas movidas de ese palo y Ant-Man tiene mucho que ver con eso y abre la puerta que eso se abra también en el universo cinematográfico ojo importante no es un spoiler pero es algo que si conoces los cómics lo sabes eso es una cosa muy interesante y demuestra que Marvel no lleva ahí dos días precisamente y que ha sabido cubrirse las espaldas en todas estas cosas y es que todo es canon todo en Marvel no puedes decir ay no pero es que aquí Spiderman hacía no sé qué y el otro hace no sé no todo es canon en el universo Marvel todo es canon porque todos son universos alternativos y en cualquier momento se pueden cruzar y líneas paralelas y cosas de estas entonces no hay ningún problema con eso o sea que el Spiderman de Raimi está en el mismo canon del de Homecoming y todo está en el mismo lo que pasa es que en realidad es diferente ahora mismo por ejemplo este universo Marvel que estamos teniendo de las pelis de Infinity War y todo eso tampoco es el de los cómics no y aún así todo es canon todo está dentro de lo mismo y es más se está comiendo de los cómics porque los cómics están cogiendo muchas cosas de las películas y están haciendo canon en los cómics en los universos de los cómics cosas de las películas y cambiándole aspectos a personajes para que se puedan cagar los actores de las películas y suele pasar y bueno esto evita muchos problemas porque aquí claro no puede haber infancias destruidas no puedes decir ay pero es que y aún así las hay es mucho llorica pero no no es que no puedes quejarte aquí porque lo que te hacen es otro universo es que el universo Marvel funciona así no hay más no hay vuelta de hoja entonces te puede gustar más o menos una interpretación una reinterpretación de un personaje pero siempre vas a tener el que te guste a ti más y todo sigue teniendo su fundamento su lógica y su canon o sea que no no te estropean nada porque hagan algo mañana hacen un Spiderman rosa con castañuelas haciendo así y no te no te puedo decir nada y de hecho tú sabes bien que los cómics hacen lo que les da la gana pero totalmente unas locuras que si cualquiera que venga del cine de ver Infinity War supiera como era las historias originales ese Thanos original es buenísimo si si ese Thanos del cine ese y tal si conociéreis al de los cómics os iban a hacer los cojones al suelo plaf y me han arruinado la infancia no no ese es el Thanos original y aquí hacen lo que hay muchos Thanos también hay Thanos muy cabrones encima eso o sea que aquí por mucho que uno llore en el universo Marvel es imposible que te arruinen nada bueno la primera de Ant-Man hace ya tiempo que la vimos si nosotros la vimos en Netflix hace no sé tres años o así creo que ya no está en Netflix pero bueno si os digo que es importante haber visto esa para entender esta si en el medio va Civil War pero no es tan importante eso lo podéis ver lo mencionan además se nota cuando lo mencionan porque dicen ay lo de Alemania lo de Alemania tal lo mencionan dos o tres veces pero da igual o sea puedes saber que no con lo que te dicen en esta segunda película no te hace falta saber más nada te dicen no pues que hiciste esto no sé qué ah bueno pues ya está te lo explican te lo han explicado Civil War no hace falta haberla visto pero la anterior de Ant-Man sí porque si no no vais a entender de dónde viene este de dónde va aquel por qué le pasa esto de hecho hace mucha falta haber visto la anterior porque si no os vais a perder completamente y no vais a entender nada porque todo es una continuación directa es la típica película que está hecha como para ver las dos aunque fuera en medio Civil War pero podían ver las dos una detrás de otra y parecerían una sola o sea que aquí se resuelven cosas de la anterior y cosas importantes que si no lo habéis visto la otra pues no os vais a enterar bueno después lo que es la película en sí digamos que no no tiene mucha chicha por así decirlo hay un par de detallitos muy importantes sobre todo muy importantes para el futuro del UCM pero lo que es la película en sí la trama de la película en sí es bastante ligera de hecho la han promocionado como la primera comedia romántica de Marvel y yo eso ya sí que no se lo veo mucho tampoco yo creo que se lo ha hecho en plan coña porque si no no pero vamos que si os echaba para atrás y a verla por eso no hay películas de Marvel que tienen más son más pesadas en el tema romance que esta mucho más yo lo que sí le digo le veo lo que decías tú antes de que es muy blanca que puedes ir con la colonia y es que tampoco veo giros de tramas radicales o cosas de esas sino que es muy muy tranquila vas a pasar vas a estar en el cine vas a salir contento te vas a ver entretenido te vas a ver divertido pero si quien espera algún mensaje il trascendental o que le van a de mitad de la película van a hacerle o cualquier cosa no no es una película que es ligera exactamente es una película muy ligera una película de verano para verla tomándote un zumito tranquilamente no vas a tener que estar ahí estrujándote luego la cabeza de ¿y esto por qué ha pasado? no vas a tener que conocerte el universo Marvel para entender las cosas no vas a tener que nada o sea si tú estás ahí aplatanado en la tumbona y te quiere algo ligerito para pasar la tarde y tal esto es como un purecito te lo tomas y ya está y te quita el hambre y te quedas tan tranquilo no tienes que andar digiriendo luego que pasado que no me he enterado de nada quien era ese si habéis visto la anterior no vais a tener problemas de hecho podéis coger y ver las dos porque la primera también era sí de la estilo o sea que podéis coger y ver las dos y echaros una tarde entera ahí y y os vais a quedar contentos y tranquilos y sin sin no va a pasar como con Infinity War vamos no que las caras de la gente salir del cine yo me partía el culo luego entraremos en detalles pero ella ella ya iba sabiendo lo que pasaba porque ella ya ya venía conocida y verás tú y es genial porque es que que ves a la gente en el cine que de repente se quedan como se acabó la peli que ha pasado no jodas o sea después de dos horas de acaba la peli y la gente como diciendo yo yo que hago ahora me voy del cine me voy a mi casa me planteo mi existencia que ha pasado aquí y lo veías como hablando entre ellos como mirándose así como diciendo que yo de verdad que no he visto una cosa igual en ninguna película nunca nunca bueno que hubiese ido a verla os ha pasado vosotros o lo habéis visto sobre todo con gente que no es habitual de este tipo de pelis los que si somos más de este mundillo pues bueno dices vaya tela a ver como van a arreglar esto lo que sea y demás pero la gente la gente que no es el público habitual o sea que no sé la gente que ha ido a pasar la tarde como esto que decíamos de ir a ver la peli por la tarde que simplemente quiere ver la película de superhéroes con los niños o lo que sea y tal salía que el cine como diciendo ¿quién soy? ¿dónde estáis? ¿estoy aquí? salían totalmente desconcertados como perdidos haciendo S es que final atípico más atípico no puede ser es decir tú has estado toda tu vida viendo películas que acaban así whatsapp y de repente pues te ponen una que no acaba como ninguna de esas y salían pues era muy gracioso era genial era muy divertido salimos riéndonos mucho del cine y bueno tú encima que ya sabías venías sabiendo dónde iba todo y tal y la gente como diciendo ¿qué va a ser de mi vida ahora? ¿va a ser de mi mundo? es estupendo pero bueno que ahora ya bueno si ya la veis no no vais a poder yo creo que una de las películas más spoilers y más memes de la historia es Infinity War así que todos esos puntos importantes que te dejan el culo torcido si no te lo has comido en memes te lo has comido en una conversación en un restaurante después de la mesa de al lado o por redes sociales te lo has comido fijo aunque no lo sepas que yo digo una cosa que a estas alturas en pleno 2018 una película sea capaz de hacer salir a la gente así de cine y dejarle con el culo torcido incluso a los más incluso tú que ya venías a mí me dejó con mal cuerpo aunque sabía que iba a pasar eso pero como lo hacen que te deja te deja con mal cuerpo aún así dices pero que pasa aquí que una película consiga eso a estas alturas tiene su mérito tiene su mérito bueno estamos hablando de Atman no de Infinity War no estábamos hablando de Infinity War del final de Infinity War no de Atman es que lo has dicho al revés supone que el vídeo es de Atman por eso te iba a decir ahora a ver con Atman qué más quieres contar tú antes de pasar a la parte de los spoilers porque es que tampoco es que haya spoilers es que no hay mucho a ver como es una comedia tan ligera y tal no hay mucho que contar de ella sí pero puedes comentar escenas concretas y eso vamos a esperar a los spoilers porque damos por sentado que no lo había visto entonces sin spoilear nada algo más que quieras decir de ella no yo hablaría del resto del UCM sin la parte de los spoilers es importante esta para el universo Marvel sí esta precisamente sí es importante porque abre una puerta concreta muy importante para lo que va a pasar después sí que ni siquiera te lo dice en la película tú la ves y dice yo tú la ves y no te das cuenta no te das cuenta pero lo hace te das cuenta cuando lo veas después después pero ahora mismo o sea que que sí hay que verla antes de ver las siguientes sí lo que vaya a pasar después algo más sin spoilers no a mí a mí yo creo que lo que más me ha gustado de la película es la relación entre Scott y su hija porque no sé como bastante tierno y es una relación muy sana sí no se suelen ver padres que jueguen con sus hijas que traten a sus hijas normalmente tenemos esa idea masculinidad tóxica de la madre cuida a los niños el padre está por ahí de aventura porque es un héroe y cuando llega a la casa es hijos os acaricia la cabeza y se va aquí no aquí es un padrazo escoge un padrazo y se preocupa mucho por su hija y lo da todo por su hija y es algo que se agradece de ver porque padres así existen obviamente muchos pero están como en el cine sobre todo están un poco olvidados a mí en general en esta me han gustado mucho los personajes todos ellos los personajes principales todos ellos están muy bien e incluso se les coge cariño incluso a los malos sí incluso a los más malos en cierto modo se les acaba cogiendo no cariño pero se les entiende se les entiende acaba cogiendo algo de apego y oye yo creo que pocas películas sales en las que digas yo creo que me han gustado todos los personajes todos los personajes que estaban ahí principales incluso los secundarios pocas veces salió yo de cine diciendo me han gustado todos eso está eso está muy bien trabajado y eso sí lo consigue está muy bien trabajado bueno ya sí vamos a los spoilers de esta bueno ¿quieres comentar algo más algo más inocuo en general vamos a hablar de las películas en general de Marvel sí digo de Armand de Armand no hay mucho más que decir es que ya te digo que es una es una película menor una subsaga menor tanto la primera como la segunda son películas menores y no se puede decir mucho de ellas que te gustan te lo pasan bien sí porque son muy divertidas pero no tienen mucho para rascar y habla de ellas a la vez y te ríes y ya está ya está bueno entonces ¿qué quieres decir del universo Marvel sin spoilers antes de pasar a la materia? aunque ya lo podréis encontrar en mi sitio sí que hay gente que alguna vez me ha preguntado incluso en los comentarios del canal cuál es el orden en el que se tienen que ver las películas para entenderlo bien y qué películas y qué películas y qué películas porque luego tenemos las de Spiderman de no sé qué el Hulk original que si los cuatro fantásticos todo eso es muy importante porque claro simplemente por ver el logo de Marvel ahí no quiero decir que sea del universo Marvel no pues a ver cuáles son las que están dentro de este universo Marvel este en concreto no de otros y cuáles hay que ver y en qué orden a ver verlas tienen que ver todas porque todas tienen algo y aunque sea una escena de conexión con otras todas tienen algo pero bueno digamos que las troncales son las de Vengadores y a partir de ahí se ramifican otras que aportan datos para enriquecer esas ¿vale? la primera película del UCM que sacaron fue la primera de Iron Man que yo creo que esa hay que verla sí o sí porque es la base de todo y además muy buena y es muy buena película y luego obviamente hay más pero hay algunas que diría incluso te las puedes saltar pero hombre siempre recomiendo que las veas todas porque todo aporta pero si dices tú bueno pero es que yo quiero ver quiero ver la de Infinity War o he visto Infinity War y y es la primera que veo de Marvel o solo he visto un par ¿qué tengo que ver para haberme enterado de toda la tostada? pues eso lo que te cuento la primera de Iron Man que es de la primera fase que está en Iron Man 1 Iron Man 2 la primera fase es la de Hulk que es la última que hicieron de Hulk que se llama la última de Hulk de Hulk hay tres pelis ¿vale? está la de Ang Lee que es el increíble Hulk que es de los principios de 2000 que es más o menos de la época de la de Spider-Man de Raimi que eso está fuera del UCM hay otra que se llama el increíble Hulk creo no me acuerdo quizá tampoco está en el UCM y luego hay otra ¿hay un cambio de actor? no, no, no creo que no que hay dos solos si hay dos solos es que eso es lo que pasa es que el de Hulk es un poco raro es que hay un problema porque hay un cambio de actor ahí que uno de ellos se negó a seguir haciendo papel y entonces ¿cuál es la que está aquí pero con un actor distinto? la última la última de Hulk la última que hicieron de Hulk la última, última creo que es el increíble Hulk no sé que el protagonista es ¿me sabrá el nombre que hace de Batman? ¿este hombre? ¿este hombre que hace de Batman? ¿sí? y luego dijo que ya no quería hacer nada de Hulk y tuvieron que cambiar el actor pero la película sí está dentro de Hulk aunque igualmente te la puedes saltar porque te cuentan los orígenes de Hulk pero es la historia otra vez de siempre de cómo crean a Hulk tampoco no bueno no es muy importante entonces luego ¿qué va? Iron Man Iron Man Thor la primera Capitán América la primera el primer Vengador que se llama y después ya directamente sería la de Vengadores la primera de Vengadores luego va la segunda etapa que se llama sí la segunda etapa que es Iron Man 3 es decir tienes que ver Iron Man 2 y 3 Thor 2 Thor 2 que suena muy mal decir Thor 2 pero es Thor 2 Capitán América Solvado de Invierno que esa es muy importante sí esa es muy muy importante digamos que la más importante es Iron Man 1 Thor 1 no tanto la primera de Thor es importante para saber dónde viene Thor sí pero lo que es la película no más o menos todo el mundo sabe más o menos quién es Thor Nordic bla bla de todas formas está muy bien está bien es divertida pero vamos tampoco portada tanto bueno después de ver Soldado de Invierno Soldado de Invierno sí es muy importante la primera de Capitán América también es importante pero no tanto como Soldado de Invierno Soldado de Invierno es un punto de inflexión dentro del UCM así que es así hay que verla sí o sí es casi como una de Vengadores y ser de los Vengadores no es más bien Civil War pero sí también bueno más cosas después iría bueno todos ya lo hemos dicho Azman la primera donde va en la segunda fase es decir aquí también sí pero tampoco es muy importante Guardianes de la Galaxia 1 que esa sí la recomiendo mucho porque sí es importante muy importante diría sí y además es muy buena película es muy importante porque básicamente toda la saga de Guardianes gira en torno a Thanos y a las joyas del infinito y todo esto o sea es 100% necesario que os veáis las de Guardianes sí de hecho si solo has visto las de Guardianes y Infinity War te enteras más que si no has visto las de Guardianes y has visto el resto sí sí de hecho Infinity War hay quien lo considera Guardianes 3 aunque no es Guardianes 3 porque luego tendrá que haber un Guardianes 3 pero la puedes considerar la tercera y si es lo que dice ella puedes ver las dos de Guardianes y solo ella esa la de Infinity War y ya te vas a enterar más que no viéndote ninguna otra más cosas ¿qué más va en esta segunda fase? ¿algo más? Doctor Extraño Doctor Extraño la primera no estoy segura si ha empezado ya la tercera fase sí la tercera fase ya empezó la tercera fase la abrió Guardianes 2 eso Doctor Extraño pero lo tienes tú claro es un lío tío yo creo que no lo tienes tú claro si no lo tienes tú claro es un lío tío no sé cómo se lo vas a explicar a la gente bueno te podías haber hecho un esquemita me podías haber hecho un esquemita el problema yo conozco el orden de las películas el problema es ver en qué fase está cada una porque yo las he visto en realidad porque yo no las he seguido desde el principio yo la primera que vi fue Thor 2 que bueno me gustó tal y luego Guardianes de la Galacia 1 que esa fue la que me enganchó en el universo cinematográfico de Marvel eso pasa mucho eso yo digo yo mucho que a lo mejor ves dos o tres y también pero de repente ves una y dices hostia esto sí y es cuando te metes en el universo y dices ostras pues ahora ya a ver cómo veo esto esto por ejemplo lo ha pasado a mi hermano mi hermano no no había visto ninguna de este se vio las de Guardianes con nosotros le gustaron y vio Infinity War y vino corriendo oye ahora con las tengo que ver Pantera con Infinity War eso la pasa a mucha gente y bueno el orden tú dices que da un poco igual mientras las veas sí pero tú estás diciendo por lo menos las que hay que ver aunque no tengas ni tú claro mismo el orden cuáles hay que ver dentro de esa segunda fase y luego ya va la tercera que es con la de Civil War la tercera fase bueno está la de Vengadores 2 la era de Ultron que como película es un poquito floja pero presenta cosas importantes que luego van a ser muy importantes especialmente la aparición de Visión que es muy importante en Infinity War sí y la Bruja Escarlata también es muy importante y eso se presenta en Vengadores 2 la era de Ultron y bueno hombre pero las de Vengadores tenemos claro que todas son importantes para Infinity War la primera no tanto pero sí 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 todas son importantes las de Vengadores todas son importantes para para Infinity War y luego ya estaría Doctor Extraño dices que iba en la segunda fase creo que está en la tercera no estoy segura es que no está muy claro porque tampoco es que es independiente tú ves el Doctor Extraño y no parecen ni una película de Marvel ¿vale? está totalmente independiente de hecho es una película muy buena me gustó mucho esa sí que la recomendamos 100% dentro o fuera del universo Marvel incluso aunque no las demás Infinity War tal lo que sea y tal la de Doctor Extraño sí la recomendamos dentro o fuera o lo que sea más cosas Spiderman Spiderman Homecoming Spiderman Homecoming va después de Civil War Civil War realmente es la tercera de Capitán América no es Vengadores pero es Vengadores sí porque hay que dejar eso claro porque se supone que el origen de Spiderman Homecoming está ahí sí en Civil War es decir tú ves Spiderman Homecoming y no ves el origen de este Spiderman de ahora tienes que ver Civil War y luego ya sí ves esa más ¿cuáles van en ese tercer grupo? Guardianes 2 Guardianes 2 que es muy muy importante y ya la tercera negra que no la hemos visto y ya sí Infinity War sí y Ant-Man va después ya va después pero no va después sería paralela a Infinity War en Infinity War tú la ves y dónde está Ant-Man dónde está Ant-Man he hecho los propios trailers y lo dice entonces es que es paralela está ocurriendo básicamente a la vez cada una por su lado un poquito antes pero coinciden en el tiempo entonces ya lo siguiente espero que no se me haya olvidado ninguna peli ah sí Thor Ragnarok coño es así es importante las de Thor tú las puedes ver Thor Ragnarok es muy buena las puedes ver como trilogía pero Thor Ragnarok sí es importante la tercera esa sí la tenéis que ver porque conecta directamente con Infinity War y si no la habéis visto hombre para ver Thor Ragnarok es buena idea haber visto las dos anteriores sobre todo la segunda sí pero si veis Infinity War sin haber visto Thor Ragnarok hay cosas que sobre todo referente a Thor que no vais a entender ni por qué viene este tío de aquí ni de dónde van ni por qué pasa o sea que en cierto modo las de Thor también nos va a tocar verlas todas hay que verlas sí si queréis entender todo todo sí merece la pena verlas todas bueno y ahora qué después de Infinity War ahora qué por la que ya las has visto todas esas todas esas estás saltado entonces luego qué esa es la cosa luego qué luego se supone que la próxima que va a venir Capitana Marvel eso ya lo dejaban en Trevor Infinity War y después Avengers 4 que a ver a ver a ver lo que pasa ahí yo tengo mis teorías pero no sé si decirlo porque puede ser spoiler no, no, eso ya se es spoiler estate quieta que tú ya sabes vienes de sabío y eso sí son spoilers pues bueno esa es la estructura del universo Marvel más o menos ¿no? el universo cinematográfico de Marvel luego hay otros universos de Marvel en el cine que no tienen nada que ver pero bueno están ahí pero son canos son todos los mismos o sea que el Spider-Man la pelea de Spider-Man de Raimi el Spider-Man el otro el... ¿cómo llaman al...? ¿al de Garfield? ese pues ese y al de Jokomi y de esas peleas y tal pues da igual pues un universo distinto pero yo estaba pensando más en el universo de los X-Men porque ahora va a tener bastante... sí, porque mucha gente estaba preguntando bueno, los X-Men ¿dónde entran? ¿por qué no salen en estas pelis? esto tienes que explicarlo porque es una cuestión legal igual que el tema de los cuatro fantásticos igual que el tema de Deadpool Deadpool también está en el serie de Marvel y no está en el... y debería haberlo estado debería pero bueno bueno, ¿qué pasa con ASOS? ¿por qué están fuera de este...? están fuera porque los derechos para el cine de esos personajes los tiene Fox y los que estamos hablando del UCM los tiene Disney aunque ahora hay una posibilidad de unirse porque están ahí que Disney va a comprar Fox todavía no se ha formalizado el acuerdo pero los accionistas de Fox han aceptado la oferta de Disney vamos que la cosa intacta en cualquier momento dicen ya oficialmente Disney compra Fox si pasa eso no os sorprendáis que a estas alturas de la película pues te hagan una peli nueva de los X-Men dentro ya del del universo Marvel podría ser o de los cuatro fantásticos y te los metan en el universo Marvel que así que tiran más a los cuatro fantásticos que a los X-Men me parece te los metan dentro de los cuatro fantásticos en un futuro o incluso Deadpool podría ser no es... no se sabe pero podría pasar también o sea que todas estas cosas ahora si se formaliza el acuerdo entre Disney y Fox podrían entrar ahí otras cosas es Spiderman porque Spiderman los derechos los tiene Sony pero tienen un acuerdo o sea que Spiderman se lo presta para hacer estas de Hong Kong Mini y para las... de hecho Sony sigue haciendo sus porque películas del universo de Spiderman ahora van a sacar Venom que es muy gracioso porque van a hacer una película de Venom sin Spiderman no va a salir Spiderman entonces como como vas a hacer una película de Venom sin Spiderman pero ahí está la van a hacer a ver como les sale y bueno tienen ahí sus líos legales y ya está veremos a ver cómo va evolucionando el universo Marvel desde luego con el éxito que está teniendo cada película van a seguir haciendo más eso seguro yo lo que no sé habrá que ver cómo va el tema de taquillas porque lo mismo dejan un poco de lado los personajes estos secundarios tipo Ant-Man y cosas así no sé y van por otras cosas van directamente a saco por lo principal que luego están también las series las series de Netflix que son muy buenas que nosotros no hemos visto ninguna son series hechas por Netflix que son varias de hecho la de Agentes de Sill la de Agentes de Sill no es de Marvel no es de Netflix pero está en Netflix también la puedes ver las hechas por Netflix son Dark Devil Luke Cage Jessica Jones Puño de Hierro y Los Defensores y hay un montón más aparte todo eso todas esas series están en el universo este de Marvel pero hombre nosotros no las hemos visto y tampoco hemos echado de menos ningún tipo de conexión no sé a lo mejor algún personaje me hubiera gustado ver a Dark Devil que aparece que aparece en una película en un momento resulta que es uno de estos protagonistas de una de estas series y cosas así pero que no es nada importante las podéis ver como extra como añadido como si fuera un un DLC pero que no no parecen ser ningún eje importante dentro de lo que es el universo Marvel de cine de cine porque importantes si son de hecho a ver como evolucionan con las películas de Spiderman con este Spiderman de Tom Holland tan jovencito y tal porque yo no me veo Tom Holland haciendo del Spiderman que debería en un futuro a ver ahora mismo en los inicios vale pero dime tú este Tom Holland tan niño enfrentándose a Kingpin o a Vernon o personajes muy puros si pasan varios años a ver pasan varios años dentro de la peli o tal déjalo que ya crecerá ya echará cuerpo el muchacho y ya será más malo por si esta cosa tan joven de edad no es pero que tiene cara niño da igual da igual ya yo que sé si no lo mismo le hace la cara con CJ algo más antes de los spoilers tenía que haber seguido más guay pero bueno no creo que no ya está ahora si ya podemos entrar en spoilers en materia es decir que las que más importantes tienen que ver son esas las de Vengadores las tres la primera de Iron Man las dos de Guardianes las dos de Guardianes muy importantes más yo diría que a mí son las películas de Marvel que las más me gustan hay gente que dice que no que es que tienen demasiado humor y tal yo las veo muy bien medidas porque si tienen mucho humor son películas que no están constantemente con bromas pero tienen humor cabroncete y son bastante profundas aunque no lo parezca son tienen un trasfondo yo creo que ninguna otra tiene tanto trasfondo como estas películas pero bueno me saco mi fanquilismo me lo guardo bueno y Thor Ragnarok también es importante si Thor Ragnarok también es importante y ya está y bueno si porque para entender Ragnarok es bueno haber visto las otras dos pero realmente importante para UCM solo Ragnarok de Iron Man realmente importante es bueno haber visto las tres pero realmente importante es la primera que te presenta el personaje y ya está y sabes ese tipo de cosas bueno sobre todo la de Sordado de Invierno si es muy importante porque cuenta temas que luego afectan mucho la primera de Capitán América también es importante pero bueno es importante sobre todo para entender la de Sordado de Invierno Doctor Extraño es independiente pero es muy importante Infinity War es muy importante muy importante y bueno y ya está todas hay que verlas todas bueno vamos ya a los spoilers ¿no? si pues los que no queráis spoiler de Ant-Man y de este universo Marvel y todas estas cosas de aquí cortáis o veis al cine luego podéis volver y ver la parte de esta parte y te la van moviendo así que si ahora no está la que quieras ver a lo mejor dentro de dos meses está pues eso la veis la de Ant-Man no la cualquiera de estas y luego ya veis venís a ver esta parte de los spoilers nos despedimos de los que no quieran de strippers y seguimos con los que les da igual o ya hayan visto la película Ant-Man y la Vispa volvemos a Ant-Man y la Vispa pero ahora ya con spoilers con spoilers bueno ¿qué pasa? ¿qué nos cuenta la trama abiertamente ya? a ver nada más empezar lo que te cuenta es que primero te presenta a Hank Pink y a Janet Panday sí por cierto la peli empieza un poco raro porque están saltando de trailers y de repente dices esto de qué película es un trailer esto y es la película o sea no hay ni un opening ni un este ni lo típico de Marvel con las páginas pasando por allí no, no directamente empieza tener cuidado con eso porque lo mismo estás ahí mirando el móvil lo que sea mientras están los trailers y cuando te quieres dar cuenta dices oye tú que la peli lleva ya un rato pero eso no era un trailer andas con el cobre no porque además empieza raro y no sí parece es que parece un trailer entonces estar atentos a los trailers del principio porque de uno acaba uno y empieza la peli y sin aviso de nada menos más que lo que más me gusta de los trailers son los trailers que si no tener cuidado con eso bueno que ¿cómo empiezas? pues empiezas enseñándote a Han Pink y a Jared Van Dyke de jóvenes como se van a un viaje de negocios y dejan a su hija Hope en casa a cargo de una tía o una niñera sí básicamente te cuentan lo que te contaba lo anterior como se van se van a una misión realmente porque ellos son el Atman original y la pispa original que van a hacer una misión van a parar un misil que va a día en la parda básicamente un plan nuclear y eso y tiene que sacrificarse uno de los dos para poder volverse cuántico y entrar dentro del misil a parar la maquinaria porque aunque son microscópicos siguen siendo demasiado grandes para meterse por las juntas del misil que están muy pegaditos y no puede así que se sacrifica Jane la dispa se hace cuántica se mete dentro no va a riesgo de saber de que no va a poder volver y consigue evitar a la masacre ese es el principio de la película luego ya también te queda un poco raro porque empiezas a ver túneles y cosas raras y es Esco jugando con su hija pero bueno también te quedas en cuida si ya vuelves directamente al presente y ya ya tenemos la landa de ahora bueno y que pasa te pone en situación Esco está encerrado en su casa por arresto domiciliario por haber participado en TV World el ataque del aeropuerto de Alemania por haberla liado parda básicamente por haberla liado pardísima y claro está allí que el arresto domiciliario y tiene pues las cosas de la vida diaria de un hombre que no puede salir de su casa desde hace dos años tiene el cacharro este que pita si sale de casa y si se activa la alarma viene el FBI y le echa la puerta abajo o sea que está ahí el pobre encadenado en su propia casa y le queda ya poquito para acabar ese arresto domiciliario un par de semanas bueno y que pasa que podéis imaginar porque le meten en todo el fregado sin quererlo pero cuando le queda ya poco y porque le meten en todo el fregado que ha pasado ahora pues resulta que él ha tenido un sueño con Janet sin conocerla de nada la avispa original la avispa original y claro lo llama al otro que se supone que llevan un montón de tiempo sin hablar porque están peleados y eso porque le robó su traje pero lo llama y le dice mira que es que eso es un sueño muy raro con tu mujer no cosas raras y tal cual y entonces el otro descubre que es que ha tenido un contacto mental con la mujer que está en el mundo cuántico porque Hank este y la hija están haciendo un portal hacia ese mundo cuántico y justo en el momento en el que lo abren minutos después llama al otro diciendo oye que he tenido sueño y dice eh aquí algo ha pasado o sea en ese momentito que está abierto y ya se van a poner claro a ver lo secuestran esas cosas lo secuestran pobre y me hace mucha gracia la hormiga las hormigas cuando dejan la hormiga allí ponen una hormiga gigante de esta de ellos que las tiene allí que les hace caso están a maestras y le ponen la pulserita y la hormiga se debe pasar por él por la casa la rutina de él todos los días que está todos los días tirando el sofá viendo la tele jugando al guitarro en la bañera la hormiga allí viendo todo eso la hormiga haciendo su vida normal y bueno pues los secuestran y le piden que les ayude con todo este tema ¿qué pasa? pues sería parda obviamente sería paradísima sería parda porque estos estos Han y su hija están trabajando en plan clandestino porque están perseguidos por la ley muy bueno lo del edificio por cierto pero están en plan clandestino y claro tienen que buscar las piezas para los componentes y todo eso ilegalmente y aquí es donde entra digamos el malo de esta película que no es tan malo es un traficante es que es un traficante de armas creo que quiere sacar pasta por eso ya digo que no no es que haya un villano realmente y que incluso pues acaba cogiendo cierto apego a todos los personajes este no hombre no es que quisiera ser amigo suyo precisamente porque no es un tipo recomendable pero es gracioso o sea incluso tiene su toque que va con sus matones y tal pero bueno lo de la jeringuilla eso es lo de la verdad muy bueno buenísimo eso si es Deadpool es un poco Deadpool es que a mi hay detalles que me recuerdan al humor de Deadpool sin el punto cabrón de Deadpool humor blanco humor blanco pero blanco blanco el humor de Deadpool lavaito sin sus ciudades pero es muy bueno lo de eso lo de la verdad y todo eso entonces pues todos tienen su punto gracioso carismático y se les acaba cogiendo apego y bueno que más pasa después porque hace falta encontrar este componente y claro aquí si no se lo quiere vender este traficante porque lo que quiere es sacar más pasta y demás tendrán que buscarlo de otra forma entonces viene Phantom que es la leche yo creo que es lo que más me ha gustado de la película es el villano villano que bueno realmente es una villana que es en plan super badass una traja así con una máscara muy se me recuerda un poco a Jung a mí me recuerda a los del Resident Evil Operation Raccoon City ese que es el vector este que lleva una capucha y los ojos así luego iluminados pero blanco blanco todo blanco y se mueve como entre dimensiones y es como un fantasma no le puedes tocar y hace lo que le da la gana y él te toca a ti y hace lo que quiere bueno ella tú lo ves y no sabes ni lo que es sabes si es un robot si es un tío un tío no sabes lo que es y luego descubres que es este personaje que yo creo que puede venir a lo mejor de la serie esta de gente de Sil o cosas por el estilo puede ser porque ya te cuenta que su historia es con Sil no creo que esté basada en gente de Sil no lo sé como no hemos visto las series no sabemos pero lo mismo viene de ahí pero vamos que a ti te mola mucho me ha encantado ese personaje y además que es un personaje que se le entiende sus motivaciones porque es mala tiene todo el sentido del mundo yo creo que su situación habría hecho lo mismo además te lo explican abiertamente te dicen mira le pasó esto y que es lo que le pasó pues que su padre trabajaba haciendo experimentos cuánticos con Hang Ping en su día y hubo un accidente y explotó el túnel cuántico que estaban construyendo y la onda de radiactiva ¡fuah! voló bueno radiactiva no bueno de energía cuántica de distorsión cuántica se cargó la casa y mató a sus padres y le dio a ella pero ella no murió ella lo que le hizo fue que le descolocó las moléculas y ahora está en varios planos cuánticos a la vez así está todo el tiempo vibrando pues está la pobre que es como el gato de Schrodinger que está y no está a la vez pero real está y no está a la vez es coño es verdad que es el gato de Schrodinger bueno de hecho tiene que meterse en una especie de caja o de jaula o lo que sea para centrarse para sobrevivir pero en algún momento que eso ya no le sirve para nada y hay un plan para arreglarle este problema que afecta a todo el plan que tiene Hank y su hija de recuperar a su mujer a la avispa original y claro pues ahí es por lo que se convierte en mala porque para sobrevivir para no morirse necesita a la avispa original y todo este tema del portal cuántico y claro pues ahí empieza una lucha para ver quién se hace con el control del portal para utilizarlo en sus intereses es decir están Hank y su hija la avispa actual intentando recuperar a su mujer barra madre de este universo cuántico y por otro lado pues está el fantasma intentando no morirse vale o sea que empieza una guerra digamos que puede ser más o menos típica pero en la que es como si no hubiera villanos es que es una película donde los villanos no son villanos pero sin embargo los villanos tienen carisma que es raro eso bueno y luego está el papel de Laura Fishbur que al principio pues es como es un antiguo colaborador de Hank que salieron mal este tipo sale mal con todo el mundo si no es que es un poquito y resulta que está ayudando al fantasma en todo esto es quien le está ayudando a la muchacha y el claro lo que quiere es ayudarla lo que quiere es salvarla no tiene mala intención y bueno pues es un papel muy interesante porque tú nada más verlo dices bueno ya está aquí el malo no sé qué no pero luego ves que lo que está intentando ayudarla y que no tiene mala intención no quiere secuestrar gente ni hacer daño a nadie para ayudarla a la otra y dice oye no no puedes hacer esto la otra ya está a desesperar le da igual todo entonces es como es un desarrollo interesante de todos y cada uno de los personajes y qué pasa después después de toda esta pelea a dimensiones distintas para conseguir ese laboratorio portátil tan gracioso este laboratorio portátil está en el edificio de Hank que se encoge el tamaño de una maleta entonces todo el mundo ha robado la maleta con el asita y todo con el edificio con el edificio y arrastras claro pues es que es la parte de gracia de esto me hace mucha gracia el maletín de los homebis este que lleva que lo abre y está lleno de cochecitos todos los que hemos jugado con cochecitos de pequeños yo creo que nos sentimos identificados abrirlos y tener todos los cochecitos pero es que son coches de verdad lo ponen en el suelo y se convierten en un coche de verdad o sea que oye estaría muy bien tener tu propio garaje en un maletín y cuando te apetezca pues sacas el coche a conducirlo y está muy bien eso la verdad que toda la película está llena de escenas de estas de hacer crecer y de crecer cuando va con el camión utilizando el camión como monopatín que eso se ve en los trailers ya va a montar en un camión como si fuera un patinete todo gigantón ahí usándolo como un patinete por las calles es buenísimo tiene momentos muy buenos la película porque el humor de la película es muy blanco pero no sé cómo no han hecho alguna broma no sé cómo no han hecho alguna broma con lo de hacerse gigante y ciertos tamaños la verdad pero bueno es que es un humor muy blanco lo han desaprovechado está bien es para todos los públicos por eso para todos los públicos pero los cómics no eran tan blancos también tiene que estar jugando Ant-Man con todo este tema del arresto domiciliario de le pitan al arma tener que volver a su casa cosas y tal todo el rato para que no cuando va la gente a su casa se encuentra la hormiga la hormiga en la bañera pues este tipo de cosas tiene puntos muy graciosos y está muy bien y básicamente pues toda la película es eso la típica lucha entre voy a conseguir el este para hacer el portal cuántico y tal al final por supuesto lo consigue por supuesto en el portal cuántico por cierto está muy currado gráficamente es muy bonito la recreación los bichos estos ¿cómo se llaman? ¿esos son de verdad? sí, sí los... no recuerdo cómo se llaman ¿osos de mar? no tienen un nombre científico como una especie de gusano así con patas sí, me parecen una picha con patas pero es que eso es real eso existe ahí en... no recuerdo cómo se llaman pero bueno son osos ¿osos de mar? o algo así que no, tía que es un nombre de no sé qué bueno pues plan no sé qué podos o algo de eso algo de... como artrópodo o algo así no, artrópodo no me acuerdo cuál era el nombre bueno pues son bichos de verdad y están por ahí está muy bien recreado y lo que decíamos de que no hay giros de trama drásticos o cosas chungas o lo que sea y tal es que realmente todo acaba bien espérate cuidado bueno todo acaba bien en el sentido de que rescatan a la a la avispa original la avispa original ahora tiene poderes especiales por haberse pasado 30 años en el mundo cuántico la avispa original ayuda al fantasma a curarse a no morirse a esto todos quedan bien Han acaba su arresto domiciliario sin ningún inconveniente ni nada Han se huye por ahí Scott se queda en su casita con su niña muy feliz eso, eso Scott no Han el ant man actual ya acaba con su arresto domiciliario con su hija todo muy bien todo muy feliz y el traficante este de armas por lo detienen y todo estupendo y acaba bien la película o sea tú te estás diciendo yo que sé aquí va a pegar un giro drástico se va a sacrificar el fantasma en algo heroico para salvar a no sé quién o el otro va a llegar y ¡ay! me va a el el ant man original se va a sacrificar para salvar a su mujer no no, no todo acaba todo acaba guays todo happy happy y dices oye pues por una vez una peli acaba bien sin giros de tramas raros ni cosas de esas pues está bien luego está el amigo este de la empresa de Al Lui de Scott de Lui es buenísimo es buenísimo tío y los otros compañeros que está toda la película para arriba y para abajo es un personal ya la anterior tenía un papel muy destacado y muy cómico y aquí os va a hacer reír muchas veces y y ya está finalmente acaba ahí ¿o no? porque dices oye pues si aquí no has dicho nada de Infinity War o de conexiones o de lo que sea y tal sí, sí la tiene a ver este túnel cuántico que crean que lleva la dimensión cuántica ahí está que es muy similar además al mundo dimensional de extraño se parece mucho sí entonces acaba la película y te sale la primera escena post créditos y están probando ese túnel cuántico todo muy bien están allí en la familia feliz está Hank está Scott las dos avispas todo estupendo están probando este nuevo túnel cuántico en la furgoneta de Luis allí y bueno van a probar porque tienen que ir a chupar energía cuántica de esta para el fantasma para el curativo todo muy bien todo familia feliz entonces se mete Ant-Man en el universo cuántico este porque hay que decir pues es importante que en la primera de Ant-Man Scott consiguió entrar al mundo cuántico y ser la primera persona capaz de salir del mundo cuántico por sí mismo o sea digamos que él tiene esa habilidad espacial que por algún motivo es capaz de salir del mundo cuántico sin ayuda sí bueno pues entra a conseguir esta energía para el fantasma y bueno pues llega la hora de salir sacarme ya de aquí y no es hola quien hay ahí que es que además se ve venir se ve venir porque estás esperando la conexión con Infinity War y dices verás tú yo ya le estaba haciendo a esta así digo verás tú ahora cuando diga que le saque y hola no hay nadie no sé qué y no le sacan no le puedes sacar se queda atrapada en el universo cuántico y sale una escena de pues todo el equipo que tiene allí preparado rodeado de cenizas o sea que ya os podéis imaginar lo que ha pasado lo que hayáis visto Infinity War van todos para adelante el amigo Thanos todos menos Atman claro porque están en el mundo cuántico digamos que todos han caído en ese 50% han tenido mala suerte en la lotería y no hay nadie que pueda sacar a Atman de ese universo cuántico y ahí es donde se abre la puerta para lo siguiente ¿eh? se ha quedado Atman atrapado en ese universo cuántico podría ser por ahí por donde tire la siguiente de Vengadores yo creo que sí pero bueno va a ver cómo cómo lo cuento sin spoilers por favor estamos en la parte de los spoilers pero claro es que estamos hablando ya de spoilers futuros que afectarían incluso aunque ya haya visto todas las pelis además que son teorías pero bueno que puede venir por ahí todo el tema de la siguiente no además no lo tienes claro no son teorías son teorías pero bueno entonces podría ser clave ellos los trailers todos te dicen que el tema de Infinity War está ahí que te veas esta peli para entender por donde van las cosas así que veremos a ver a ver si la Capitana Marvel echa algo de luz cuando la estrene en cualquier caso bueno hay una segunda escena post créditos que también es importante que también es importante porque claro tú ves ahí las cenizas poner este y si pues dices bueno ¿qué ha pasado aquí? ¿ha desaparecido la gente? si has visto Infinity War ya sabes pero incluso si no incluso ahora ya has visto dices pues puede haber sido no sé el caso es que esta segunda escena post créditos ya te lo deja claro se ve a la hormiga esta en la casa jugando con la batería y está la hormiga sola hay un silencio muy chungo en la tele con un aviso de aviso de alerta de estos de de que ha pasado algo muy 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 chungo y la casa abierta eso es importante todas las puertas abiertas la casa abierta o sea que alguien puede entrar a su casa y contactar con alguien encontrar algún segundo traje o alguna cosa así algo no sé está su casa abierta se queda eso ahí y se acaba esa escena segunda escena post créditos chan 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 pues bueno pues ahí está esa puerta con Infinity War tenéis que ver las escenas post créditos siempre hay que ver las escenas post créditos siempre en las pelis de Marvel es que de hecho los puntos claves suelen estar ahí las escenas post créditos que yo no entiendo que acaba una peli de Marvel y la gente sale huyendo del cine mira que éramos cuatro en esta y había dos grupos de dos y nosotros dos y la mitad de la gente se fue pero donde va y estaros quietos y aquí lo importante todavía no ha salido pero bueno no sé que bueno no vas a querer entrar en teorías porque es todo spoiler no no puedo contarlo pero que me vas a spoilear a mí también estate quieta yo se los digo que antes he hablado de multiversos es importante y de el mundo cuántico y a partir de ahí podéis unir sí y a partir de ahí también podéis coger y estar pendientes apuntar en el calendario a la fecha del estreno de Capitán a Marvel porque es la siguiente página de todo esto y bueno pues esa es Ant-Man y la Vispa película muy divertida muy recomendable para ir a pasar la tarde pero si habéis visto la anterior no hace falta que hayáis visto todas las del universo Marvel pero si tenéis que haber visto la primera de Ant-Man yo creo que tampoco porque bueno más ahí te diviertes y ya está no no si no vais a enterar de nada si os queréis la peli está entretenida y tal y os podéis pasar el rato igualmente pero si queréis entender la trama tenéis que haber visto la primera porque ya digo que si no no vais a saber quién es quién y de dónde vienen y a dónde van entonces oye mira pues que no sé si está en Netflix ahora mismo está nosotros la vemos en Netflix pero creo que la quitaron ve comentando tú y yo ahora mismo creo que Netflix está a Guardianes la primera la de la era de Ultron me parece y no sé cuál es más bueno Doctor Extraño también está ahora en Netflix no si yo lo voy a mirar seguro cuáles están ahora tú me ve contando otras cosas ¿hablo de mis teorías? no no estante quieta estante quieta que tú te has leído los cómics no pero que esto está yendo por otro lado me da igual no estante quieta porque porque es que luego el problema es que pero que no no está yendo por el mismo lado que los cómics que si hacía están haciendo otras cosas bueno están abriendo están abriendo el multiverso que eso da mucho 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 juego para muchas cosas pero bueno bueno a ver por lo que veo yo aquí en Netflix está la serie es la de Luke Cage The Punisher es también serie The Punisher The Punisher la de Jessica Jones The Devil la gente de Sears Defensores y luego de películas está la de Capitán América la primera la primera de Capitán América la de Doctor Extraño y no hay más porque esta es la de Peter Man parece que no esta no pues ya está no hay más no hay ninguna más ahora ahora mismo parece ser que no yo creía que tenían ahora la de la Ola de Ultron pues voy a poner otra cosa en el buscador a ver Avengers no no solo sale la primera de Capitán América la de Doctor Extraño estamos hablando de Netflix de España por supuesto y Ant-Man veamos a ver a mí que no no ya no está la han quitado pues ya la han quitado pues bueno lo lógico hubiera sido tenerla ahí ahora justo para que la vea la gente si hubiese sido lo suyo antes de es que yo no sé ni para qué las quitan las podían dejar todas no, eso son cuestiones legales ya, pero las podían dejar todas muchas veces son peleándose con las televisiones porque las televisiones las quieren emitir o lo que se les obligan a quitarlas o sea, Netflix aquí en España está teniendo muchos problemas con eso se está peleando mucho con las cadenas de televisión y tal en otros sitios no tiene esos problemas pero aquí nosotros lo tenemos porque te ponen cosas guays de vez en cuando y luego están las cosas los contenidos exclusivos pero comparado con el catálogo que tiene en otros sitios es que todos los meses a lo mejor te meten 30 películas y merece la pena una todo lo demás son documentales que hombre que pueden estar bien y tal pero que sí pero que o son películas indias de estas independientes que oye que le gusta está muy bien pero que no son cosas en plan estrenos de cine contundentes sino que son cosas menores son series más rollo independiente o de ellos o cosas así o series para los críos para los niños meten muchas series de animaciones y cosas de esas no digo que sea malo lo que mete sino que lo que mete no es estrenos de películas o películas importantes ya te digo una película estrenada ahora pero una película hace a lo mejor 20 años pero que sea muy importante pues cosas así no te suelen meter por desgracia pero bueno son temas legales cuestiones de esas pues bueno como pueden ver entonces anda legalmente está baratita legalmente ya está lleva un tiempo pescita en el mercado seguro que la encuentro porque si es un plus seis seguro tan baratita seguro y si no pues se puede alquilar digitalmente hoy en día también en las plataformas tienen alquiler digital en youtube me parece que también creo que ya en youtube si lo buscáis me parece que también tiene alquiler de películas o algo de eso yo por lo menos lo veo por denuncia a veces o sea que bueno si no tenéis mi forma de verlo pero vamos es recomendable haberla visto para ver esta esta nueva idea Pantera Negra que dicen que también es importante pero como no la he visto no sé hombre Pantera Negra va antes de Infinity War y tampoco es que vea yo una colección muy loca necesaria con Infinity War hombre ocurre en Wakanda si pero que me da igual que o sea es en plan como si es necesaria para conocer este sitio y todo lo que pasa aquí pero no es que sea no la veo muy necesaria para entender la trama de Infinity War pero bueno ya lo diríamos cuando la veamos porque lo haremos más en un futuro de Marvel espero que sí a ver cuando salga de la capitana Marvel seguramente volveremos con el tema y diríamos bueno fotograma y pixel le vamos a sacar videojuego pero es que los juegos que tenemos de Marvel son Spider-Man y ya los hemos enseñado así que mira que hay juegos chulos sobre todo los X-Men y demás pero es que no tenemos ninguno por la gracia por recomendar los X-Men de Mega Drive el primero y el segundo me parecen brutales el primero de hecho tiene una cosa muy curiosa que es que hay un punto concreto en el juego en el que utiliza una función que solo se puede reproducir correctamente en hardware real bueno y cuidado en que es hardware real no en todos no en Mega Drive sí pero que no todos te estás hablando de Reset sí pues en Anomar no se puede usar en Anomar no se puede ¿qué pasa? hay un punto concreto en el que llegas a una sala donde no puedes avanzar no se sabe qué hay que hacer no hay nada y hay un mensaje que te deja cerebro que te dice que no me acuerdo movida total que para poder pasar al siguiente nivel tienes que reiniciar el juego y es una casi el final del juego usar el Reset de la consola te dejas reiniciar y arrancas por ahí directamente al siguiente nivel es como un poco como lo que hacía Kojima con el Metal Gear que juega con la cuarta pared que le hace que el jugador tome partidos directamente con el hardware de la consola pues algo así pero en Mega Drive y además el juego en sí es un moro nuevo sí es un problema porque si un emulador no emula bien el Reset de la Mega Drive no pasas de ahí la Nomad no tiene Reset no puedes jugarlo para jugar esa parte de la Nomad consolas actuales de estas tipo AT Games y tal que van con cartuchos el Reset no va igual porque el Reset te lleva al menú de la consola tampoco te va a funcionar las retroinesas tampoco o sea todo lo que no tenga un Reset que funcione como el original ya no te va a dejar pasarte ese juego y bueno el 2 también es muy bueno no los tenemos pero los quiero tener son esos juegos que aún no tenemos porque nosotros no cogemos juegos que es chulo vamos a ir a ir y lo compramos y pagamos lo que sea nosotros esperamos a que parezca una oferta interesante buen precio y de hecho preferiblemente como nos gusta comprarlo físico en persona no a través de internet ese tipo de cosas y por eso aún no lo tenemos pero lo tendremos porque yo creo que es un juego que me encanta tenemos el Mario vs. Capcom también y tal pero es que no hay más si no tenemos más y tampoco vamos a enseñar lo mismo que ya enseñamos la otra vez Spiderman si me ha enseñado que tenemos un montón pero eso ya los hemos enseñado yo no sé por qué no hacen más juegos hoy en día del universo maravillel tengo una gana nuevo de Spiderman pero muchas si pero que siempre hacen de Spiderman no veo que hagan juegos de otras cosas del universo maravillel esta los de Iron Man quedan por cierto son de Sega pero son basados en la película y no tienen buena fama algún día los pillaré son de hace unos años y tal no suelen sacar mucho de hecho el de Thor de Nintendo DS es un beat'n'up chulísimo pero bueno no hay juego de Atma ni la avispa no, no hay es curioso si te fijas ya apenas hacen juegos basados en películas antes lo típico es que sale la película de los basters del momento y te sacan el juego ya no si, por de hecho fijaros y cuando lo hacen si acaso son juegos de móviles mira Jurassic World que lo hablamos hace poco cuando salió la primera de Jurassic World sacaron solo el de Lego y gracias porque el otro que estaban haciendo lo cancelaron y bueno y ahora con Fallen Kingdom no hay juego de Jurassic World Fallen Kingdom está Jurassic World Evolution que por cierto queríamos haber hecho y plantear vídeo a hacer hoy de ese juego probablemente lo hagamos en un futuro pero es que hay un pequeño problema que no hay manera de encontrarlo en ninguna tienda está buscando especialmente el de One y está desaparecido o sea en One bueno ya sabemos lo que pasa con One aquí pero es que tampoco se ve el de Play 4 parece ser ¿no? no pero es que tú vas a las tiendas y los dependientes te dicen que ese juego no existe y yo sí existe lo he visto sé que existe eso es lo super eficientes dependientes del Media Mar que son geniales y que tú vas a comprar el juego este y te recomiendan la Super Nintendo Mini porque se puede piratear o sea ese tipo de cosas ¿no? y que no le compre este juego a mi hijo que le va a gustar más el Lego Jurassic es igual que lo tenemos aquí no es para mi hijo es para mí y ese ya lo tengo cuéntame lo que te pasó ayer en el Media Mar cuéntalo cometí el grave error de no reservar el juego ¿vale? y hace tiempo que no reservo el juego porque no sé si voy a poder comprarlo en el momento porque tampoco que esté muy bollante de dinero y tal ahora que tengo trabajo pues ya sí pero antes no entonces no reservaba los juegos y como iba el día de salida o cuando podía a comprarlo a la tienda ¿vale? cuando veía que podía bueno pues con este como he visto que tampoco los bonus de reserva tampoco me interesaban demasiado y tal pues no los reservé y fui el día de lanzamiento bueno no fui el viernes a Game y pregunté oye ¿tenéis el Horses World Evolution de Xbox One? ay no solo nos ha venido los de reserva bueno ¿qué le vamos a hacer? habrá que ir al Media Mar que en Media Mar no suelen poner traga por los juegos de One miraste la web ponía que lo tenía y fuiste al Media Mar ¿y qué pasó en el Media Mar? primero tuve que estar un montón de tiempo esperando porque estuve mirando las estanterías de One y no lo vi estuve mirando las estanterías de Play 4 y no lo vi y bueno pues voy a preguntar porque muchas veces cuando juegos que ha salido hace poco no lo sacan muchas veces no siempre hasta ahora nos ha pasado siempre no lo sacan yo no sé si serán todos Media Mar o solo que es que tenemos mala suerte con el nuestro pero es que no sacan los juegos entonces sabes que el día que tienes el estreno vas y tienes que ir a preguntar porque es que no lo tiene no lo tiene en el puesto entonces dice ah sí está ahí en el almacén bueno pues ahí puede estar o sea estás aquí paseando pues sácalo bueno ¿qué pasó? pues tuve que esperar un montón de tiempo porque el de los videojuegos el encargado de videojuegos estaba muy entretenido recomendándole a una pareja que comprese la Super Nintendo Mini porque se puede piratear porque se puede piratear pero solo con juegos de Super Nintendo encima eso encima haciendo apología de la piratería encima mal bueno pero bueno allá hay y luego voy a preguntarle y se me cuela un señor que le dice oye que me quiero comprar para mis hijos una Playstation 4 que me están pidiendo porque quieren jugar al creo que era al 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 charte no sé aunque habían visto que les gustaba y tal y le ni corto ni perezoso el dependiente le dice no 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 para tu hijo tú cómprale una Switch que es mejor que no tienes que comprar mando porque tiene dos mandos convence al hombre de que le compre una Switch bueno vale vale me parece muy bien que le guste la Switch o incluso que piense que para unos niños es más adecuado una Switch que una Playstation 4 pero si el tío te ha pedido concretamente una Playstation 4 porque quiere jugar a los niños al Uncharted coño claro luego llega el padre lo que se está pidiendo una cosa es que te diga mira quiero comprar una consola a mi hijo no sé qué comprar le recomiendan lo que te salga del papo eso sí me parece muy bien pero luego llega el padre a casa con la Switch la ven los niños y donde está el Uncharted de aquí entonces no está bonito hacer esas cosas ¿y qué te dijo a ti? bueno ya luego cuando ya me atendió dije oye que vengo buscando Jurassic World Evolution The One que no lo veo lo tenéis ahí en el almacén y se me queda Jurassic World Evolution no eso no existe sí es que salió ahora de estrategia no 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 tú estás confundida es para tu hijo ¿verdad? este es mejor el Lego Jurassic World que también sale en dinosaurio les va a gustar más y es más para los niños a ver ¿quién te ha dicho primero que es para niños? para ningún niño es para mí vengo buscando Jurassic World Evolution no porque si ese juego no existe sí existe no 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 espérate ya no me suena The Play 4 ¿no? yo no no The Play 4 igual yo lo busco en One espérate vamos a mirar en el ordenador mirar en el ordenador aquí solo me suena The Play 4 ¿eh? The One no existe sí existe 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 aquí no lo tenéis ¿vale? y el The Play 4 lo va a dejar lo tiene lo vaya a tener no todavía no nos ha llegado bueno vale pues ya está me fui no vamos a buscarlo primero queriendo venderme por cojones el The Play 4 y segundo lo que a él le sale de los huevos que no y por supuesto para mi hijo a mí no puede interesarme el videojuego no yo no tengo cara de persona que juega a juegos y menos de dinosaurio tú eres la madre que va a buscarle el jueguito al niño pero lo que me ha puesto es que si hubieras venido tú conmigo me hubiera pasado eso no 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 ya hemos hecho la prueba no fue ella sola pero si hubiéramos ido los dos a veces hubiera empezado a dirigir a mí directamente que es que lo hacen mucho no vengo en cuanto ve que manejas medianamente dos o tres nombres que no es ay el juego este del no sé qué ya se van a ver no este es el friki gordo barbudo que viene aquí a comprar juegos y la otra viene la mujer de comparsa digo no no si es ella la que lo quiere ah sí sí y en fin son ese tipo de cosas que luego cuando se habla de tema de de machismo en el juego de estos y tal que suele llevar las polémicas a campos más más alejados pero esto luego es lo que se encuentra uno en el día a día que no todo el mundo es así obviamente yo lo digo porque lo veo en persona con ella no todo el mundo es así por supuesto pero esto de entrar a una tienda y hacerte estas cosas no pasa mucho lo típico de que vas a comprar un juego de yo que sé que consola y si lo compras tú no hay problema pero si lo compro yo me tienen que recordar que eso a lo mejor no funciona en la Wii o que no funciona en la DS vale lo sé compra un juego de Vita para jugarlo en la Vita no para jugarlo en la DS no hace falta que me lo digan bueno cosas que pasaran y que estaría bonito que no pasaran ya está ¿algo más? no de momento creo que no pues bueno que todo esto de curas igual evolución que se ha podido contar ella aquí ahora es porque queremos hacer vídeo de Vita supone que lo iba a hacer esta semana de eso pero a ver cuando puñetas conseguimos uno no es lo tendré que pedir en web que cuando lo he visto aquí está en web pero bueno bueno pues ya está ¿no? pues ya está menos más que iba a ser un vídeo corto no hemos querido decir nada pero no al principio del vídeo hemos dicho este pero seguramente sea cortito pero no a ver si os mola pues nada yo le dejo aquí a que se despida nada muy bien ir a verla mola sobre todo ahora en el veranito para verla tranquilo suavisita no os esperéis un peliculón porque no es un peliculón pero es una película muy entretenida para pasarlo muy bien es un purecito un purecito para pasar tranquilamente que no se indique que esté nada raro y podéis verla con la familia y es recomendable para enterarse de todo haber visto la anterior no hace falta que hayáis visto todo el universo Marvel no hace falta que hayáis visto Infinity War no hace falta que hayáis visto Civil War podéis ir a verla con haber visto la anterior ya os vale sí y si no pues hombre también os vais a entender lo que pasa que no vais a enterar de la anterior ¿algo más? pues venga despide tú yo me voy ya por aquí pues nada espero que os haya gustado ya sabéis lo que se dice siempre mano arriba suscribid comentario la campanita bla 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 por si no sabéis lo que hace cada cosa pues la mano arriba es voto luego el algoritmo de YouTube pues da más prioridad cuantas más fotos tengas el suscribir obviamente para que podáis ver más vídeos si os ha gustado la campanita para que os avise cuando suba un vídeo y los comentarios para hablar con nosotros hombre eso yo creo que es lo más importante no porque es lo más divertido como no tenemos mucho tiempo muchas veces pues no respondemos pero leerlo lo leo todo todo absolutamente todo sí porque lo tiene que validar exactamente lo leerlo lo leo absolutamente todo así que vosotros me habláis y yo si puedo os respondo pero que está ahí hay interacción con la gente que es lo que mola y ya está nos vemos en el próximo vídeo que no sé de qué lo haremos y no porque hagamos esto no significa que vayamos a cambiar tono del canal y ahora vayamos a hablar de cine y no de juego no, no así como siempre la verdad es que aprovechamos también para meter más variedad de temas ¿no? y ya está simplemente eso pues nada nos vemos en el próximo vídeo el lunes hasta luego hasta la próxima chau Gracias por ver el video.